La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero continúa poniendo en práctica la estrategia de seguridad diseñada para prevenir e inhibir la comisión de delitos, salvaguardar la integridad y los bienes de la ciudadanía, así como garantizar la paz y el orden público. Del 15 al 31 de marzo, la Policía del Estado obtuvo importantes resultados, como parte de los operativos policiales que se llevan a cabo en las siete regiones de la entidad, entre los que destacan. Elementos de la Policía Estatal Acreditable liberaron en la colonia Rubén Figueroa del puerto de Acapulco a una persona del sexo masculino que había sido privada de su libertad y lograron el aseguramiento de una mujer por su presunta responsabilidad en la comisión de este delito. Personal de la Base de Operaciones Mixtas de Acapulco, integrada por elementos de la Policía Estatal Acreditable y del Ejército Mexicano, aseguraron el 19 de marzo en Bajos del Ejido, municipio de Coyuca de Benítez, dos paquetes con hierba verde seca de presunta marihuana y un peso aproximado de 415 gramos, los cuales se encontraban escondidos dentro de una bocina localizada en el portaequipaje de un autobús de la línea Costa Line. Elementos de la Policía Estatal, personal del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina, quienes integran la Base de Operaciones Mixtas de Petatlán, aseguraron en el municipio de Coahuayutla 29 vehículos, presunta droga y una embarcación. De los 29 vehículos asegurados, 25 fueron identificados con reporte de robo en el Registro Público Vehicular. En el momento de su aseguramiento, ninguno tenía llaves de encendido, estaban con las puertas cerradas sin seguro y en aparente estado de abandono. En tanto, la presunta droga, con un peso aproximado de 5 kilogramos, fue asegurada en la localidad de Caleritas. En hechos distintos, elementos de la Policía Estatal Acreditable y del Ejército Mexicano, asignados a la Base de Operaciones Mixtas de Acapulco, quienes instalaron un puesto de seguridad y vigilancia en el poblado kilómetro 22, aseguraron a 16 jóvenes luego de que fueran sorprendidos en posesión de presunta droga. Personal de la Policía Estatal Acreditable, en coordinación con oficiales del Ejército Mexicano, integrantes de la Base de Operaciones Mixtas de Bajos del Ejido, aseguraron en un autobús de pasajeros dos maletas con casi 53 kilogramos de presunta marihuana. Oficiales de la Policía Estatal Acreditable aseguraron en la calle Torres de la Colonia Emiliano Zapata de Acapulco a Ricardo Rogelio N., luego de que le fueran asegurados 44 envoltorios de papel periódico con presunta marihuana. Policías estatales aseguraron en el municipio de Copala a Leandro N., luego de que fuera sorprendido en posesión de un arma de fuego prohibida por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Los hechos se registraron a la altura del crucero Las Salinas, cuando los oficiales marcaron el alto al conductor de una camioneta marca Ford tipo Ranger doble cabina, en la cual fue localizado un arma de fuego corta tipo revólver calibre .38 especial con seis cartuchos útiles del mismo calibre. Elementos de la Policía Estatal adscritos a la Coordinación Operativa de la Región de Costa Chica aseguraron en Copala a una persona del sexo masculino luego de que fuera sorprendido en posesión de un arma de fuego de la que no pudo acreditar licencia para su portación. Al asegurado también se le localizaron dos cargadores, 20 cartuchos útiles del mismo calibre y la cantidad de 3.500 pesos en efectivo. Policías estatales adscritos a la Coordinación Operativa de la Región de Costa Chica aseguraron el 24 de marzo en Ometepec a una persona del sexo masculino luego de que fuera sorprendida en posesión de un arma de fuego de la que no pudo acreditar licencia para su portación. Los hechos se registraron en la avenida Cuauhtémoc en el centro de la cabecera municipal de Ometepec, donde al realizar recorridos de prevención, los elementos policiales marcaron el alto al conductor de una camioneta color azul marino, en la cual, luego de realizar una revisión, fue localizada una pistola tipo escuadra calibre .22 con un cargador metálico abastecido con siete cartuchos útiles de referido calibre. Cabe destacar que las personas aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes a fin de que integren las carpetas de investigación de cada caso. Presentamos la fotografía de los presuntos responsables con el objeto de que si son reconocidos como autores de otros delitos, los denuncien a través de la línea 089 para denuncias anónimas o en cualquiera de las agencias del Ministerio Público de la entidad. Secretaría de Seguridad Pública. Guerrero nos necesita a todos.